¡Gol! ¡Va el chileno, gran maniobra! ¡Gol! ¡Chupete! ¡Golazo! 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 ¡Golazo para Chupete! ¡El gol es del chileno! ¡Va el chileno, gran maniobra! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se desmarca! ¡El Chupete Suazo le pegó! ¡Gol! ¡Gol! Posibilidad de Chupete Entra al área Humberto Toca por arriba el alanjero ¡Gol! Posibilidad de gol, atención, atención El primer gol en la... En el to... ¡Gol! ¡Claro! Balón atrás, Suazo ¡Suazo! ¡Suazo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Suazo! ¡Aquí viene el chileno, bombea el balón! ¡Gol! 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 ¡Que se bota, que sale del área! ¡Ándale ya, desparramoto! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Cobra Chupete! ¡Gol! ¡Saca centro! ¡Atención! ¡El valor rechazado! ¡El rebote lo tiene! ¡El Chupete! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y pierde por lesión a un delantero! ¡Mete a otro central! ¡El tiro! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Que salgo en ese segundo gol! ¡Vemos esto! ¡Gol! ¡Gol! ¡Chupete! ¡Gol! 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 Lo puede hacer, lo puede hacer, el gol de la final, el gol de la final ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡Chupete! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Chupete! ¡Chupete! ¡Deja la marca de uno! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Chupete! ¡Gol! ¡Gol del Chupete! ¡Gol! 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 ¡He chupete! ¡F внутри! ¡Gol! ¡Sueños de niñez y changas del barrio! ¡Caba así! ¡Chupete! ¡Chupete de frente! ¡Chupete de calma! ¡El primero de calma! ¡El segundo! ¡Chupete! ¡Gol! 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 ¡Gol de cuantos! ¡Gol de cuantos! ¡Qué gol de Chupete! ¡Qué bárbaro! ¡Golazo! ¡Qué bárbaro!